Las carreras de Fórmula E duran 45 minutos y una vuelta. Cumplidos los 45 minutos, los pilotos deben completar la vuelta por la que vaya el líder de la carrera y luego dar un giro completo adicional. El primero que cruce la línea de meta será el ganador. Los equipos deben calcular correctamente y administrar bien el uso de energía y potencia de la batería. No anticipar el número de vueltas posibles podría significar quedarse sin carga.